Estuvimos un año en el cual, como decimos nosotros, estuvimos guardados, tratando de reinventarnos, tanto como el equipo de trabajo y las personas mayores, en los cuales se estuvo usando la tecnología, dando las diferentes actividades, las que eran presenciales en su momento, como talleres de manualidad, gimnasia, de cognición, se empezaron a dar virtual. Así que bueno, cada operadora de cada barrio trataba de hacerle llegar eso y la persona que no tenía internet o acceso a la tecnología, le llevábamos carpetas con actividades. Fue algo difícil, pero bueno, le pusimos ganas tanto a las personas mayores como al equipo de trabajo y bueno, fue, fue evolucionando y ahora cambió un poquito más la realidad. Valeria, y además, qué poder de transformación, porque muchos abuelos por allí, claro, compartieron la familia, los nietos, pero bueno, saber que el celular es una computadora y que tiene una capacidad de contacto enorme, todo eso lo aprendieron ahora. Sí, sí, tuvieron que aprender a usar, a manejar la tecnología. Muchos de ellos solamente usaban para llamadas, empezaron a usar los grupos de WhatsApp, a ver los videos en vivo que hacíamos, las transmisiones en vivo que hacíamos desde la página. Así que fue todo un aprendizaje para ellos, todo nuevo. Y el rol de la operadora no se limitaba solamente a la actividad, por allí, claro, la cuestión más importante era la de la contención. Sí, nosotros el rol de la operadora en sí es, primero, resaltar el derecho de que la persona es una persona que cumple esto de sujeto de derecho, que no solamente es un ser humano que implica beneficios. Partimos de esa base, respetando todos sus derechos, sus igualdades y, bueno, a través de la visita, en su momento, cuando se podía, somos el nexo entre instituciones, a través de la escucha, de la concientización, de contener. Bueno, es nuestro trabajo. Cuando se pudo ir abriendo de a poco, lo podemos hacer hoy en los patios. En su momento era vía teléfono o vía videollamadas. Hoy los podemos estar haciendo en los patios con el protocolo correspondiente. Y, bueno, y de a poquito vamos. También ahora implementamos hace poquito, hace una semana, actividades al aire libre deportivas con una burbuja de 10 personas. Así que, como que estamos poniendo a prueba, están respondiendo con los cuidados. Muchos todavía tienen miedo hasta que no termine el tema de la vacuna. Y retomando la iniciativa del año pasado del programa de radio. Bueno, antes de ir al programa de radio, esto del miedo es clave, ¿no? Es decir, poder transformar las inseguridades que aún otros sectores de la sociedad tenemos respecto a lo porvenir, pero capitalizando lo vivido. Sí, hay mucho miedo todavía en los adultos. Sobre todo aquellos que están solos y están muy sobreinformados, escuchando y viendo todo el día noticias, noticias malas. Entonces nosotros desde la visita domiciliaria los acompañamos, tratamos de decirles que, bueno, aunque sea salgan a hacer alguna caminata por la manzana, por la cuadra, a llevarles también actividades cognitivas o algún trabajo que puedan hacer durante la semana para mantenerlos distraídos también de eso. Claro que sí. Bueno, nos vamos a referir a lo que fue el gran suceso, porque en rigor de verdad el programa de radio unió, trajo consigo esta posibilidad de lo que por ahí otras generaciones denominamos la comunidad, ¿no? Que no es ni más ni menos que saber que el otro también está en escucha y que se puede comunicar. Sí, un desafío por ahí del equipo de trabajo. Muy pocas teníamos la experiencia de lo que era un programa de radio. Nos juntamos con una propuesta. Justo teníamos el acceso a la radio municipal, 88.3. Así que, bueno, presentamos un proyecto. Empezamos a armarlo en bloques de interés general, música, porque sabíamos que también estaba el fantante de la música, que es algo que a las personas mayores les hace bien y, bueno, lo perdieron, extrañaban. Y a su vez, nexándolo con interés general, desde hábitos saludables, de tratar diferentes temáticas, tanto de salud, del nivel público. Y, bueno, probamos un año, nos turnamos, conducimos de a dos. Así que la gente está, podemos usarlo ahora como nuestra casa, reímos, lloramos. Es muy linda la conexión. Es algo que ellos rescatan, de que no se pierda lo que es la radio, porque sus generaciones, es más, escuchaban las novelas por radio, nos dicen, podríamos volver a hacer, podríamos armar, como que nos tiran muchas ideas. Así que, bueno, es una herramienta muy buena y así estamos conectados, no solamente con las personas mayores, sino con la comunidad en sí.